¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es verdad que esta semana tiene dos partidos bastante complicados, así que cualquier puntito que puedan sumar vas a ver a gloria. Hoy se enfrentan a Rebels, como decimos, mañana al líder Akase Esports, pero yo les veía con bastante confianza. Como dices, una racha de cuatro victorias que llevó a Bali, a decir en la entrevista dos partidos. Quizás se viene un poquito arriba, dándose golpes en el pecho como un buen primate, diciendo que se lo quería explicar a dos de los mejores equipos de la competición. Y en el fondo puede que así lo hagan, porque con estos planteamientos un poquito diferentes, con lo que preparan semana tras otra, que confían mucho en estas estrategias, quizás sí que tengan alguna explicación que darle al equipo de De Gea. Con ese baile además se perfila absolutamente hipercarry desde la jungla. Le hemos visto jugar un montón de campeones, ya sabemos que le gusta siempre ser protagonista. Le veíamos también con esa línea. Yo creo que va a ser evidentemente uno de los duelos bonitos de ver en la junta de estos monos que vienen tremendamente reforzados a nivel anímico, a nivel de juego. Es que la racha de victorias que ascendía ya a cuatro, normal que se den golpes en el pecho, porque la situación es difícilmente mejorable ahora mismo. Quizás lo que tienen que hacer es no dejarse llevar precisamente por lo que se suele llamar el momentum, porque nos han confesado muchas veces que los nervios a veces, o más bien la emoción, les juega malas pasadas y tienen que calmarse un poquito. Así que bueno, veremos cómo funciona eso, porque por lo demás yo creo que es una partida que se juega un poco en el laboratorio. Es un duelo de I más D más I, porque los equipos, tanto Rebels como Monkeys ese de Huesca, no paran de innovar. Que si Rengar para Adrian, el otro día le vimos con el Graves que también jugó Dudu, un Tarik para Viquetox en este caso, no paran de sacar también campeones los D Monkeys ese de Huesca, como el Ivern, el Urgot, de Manolo Gapis, que se hizo una cuadra kill. ¿Con qué nos van a sorprender en el día de hoy? Que además recordamos que estrenamos aquí el 12.4. Es verdad, siempre hace ilusión tener esa oportunidad, ver a ver qué es lo que tienen este tipo de equipos, porque una de las cosas que también ha definido un poco lo que es Fernando la temporada de Rebels, es esa evolución constante, ese ir saltando de hoy sí que somos cruifistas, como le gusta decir también a Gibus, hoy sí que vamos a jugar un poquito agresivos, luego nos toca recular un poco, jugar un poco más al escalado, parece que ha vuelto el Rebels agresivo, contra un equipo como el Monkeys, que siempre te puede llegar a sorprender con esos planteamientos, es que tenemos ahí un cóctel con todos los ingredientes para que sea un partido espectacular, espectacular y yo creo que la gente evidentemente tiene muchas ganas de ver qué nos pueden sorprender en el día de hoy. Es un cóctel explosivo, no llega la Ibrahim K, pero un flameado de Mou sí que podría llegar a esta partida, en la que yo espero que Zeri se quede fuera de combate, no porque ni Zerino o Fede no la puedan jugar, de hecho han conseguido victoria ambos y bastante dominantes con la tiradora de Zaun, pero yo creo que está tan desequilibrada, incluso en varias posiciones, que no sé si aquí lo podrían jugar, que le quitaría un poquito de chicha al asunto. Yo quiero ver cosas un poquito más spicy dentro de lo que podemos encontrar en este meta y creo que son los dos equipos ideales para que nos lo muestren, sobre todo quizá también en la jungla que comentabas tú, el perfil de hipercarry de Bali, nos dijo él mismo que él estaba muy cómodo, por ejemplo, con la Lilia, que ha recibido algunas mejoras, no termina de salir en el resto de ligas, pero él dice que siempre se encuentra muy cómodo o por lo menos los equipos rivales se lo ponen muy fácil. Es verdad que es un campeón que pocas veces la gente asocia con un perfil de gran carry o hipercarry desde la jungla, pero es un personaje que sobre todo, si eres capaz de draftear una composición donde esa Lilia sea el único personaje AP, pues acaba teniendo muchas veces un impacto absolutamente brutal. Vamos ya directamente, chicos, con esta fase de Pixivans de MAU, con Rebels en ese lado azul y Monkeys en el lado rojo y vamos a ver por dónde van los tiros porque de momento están intentando castigar a Fendras, que bueno, tal y como está el meta, con esos Arden, con esos escuditos, con esas curas, pues si ya de por sí muchas veces se siente cómodo con este perfil de campeones, es que es el momento perfecto para hacer brillar también a Fede, que es uno de esos principales carries también de este equipo. Está picando la nariz Asendo, está sintiendo algún sentido arácnido porque los Enchanters han recibido un duro golpe en esta fase de Pixivans. Yo creo que pocos equipos, aparte de Emoquis ese de Huesca, juegan la Yumi, aquí en Superliga Segunda al Corte Inglés, la jugó Wachon Bebe con mal resultado, así que tampoco la contamos demasiado, pero mucho suporte, mucho campeón de apoyo en general fuera, como bien decías. Se queda disponible esta Weng, que es un campeón muy potente incluso en la jungla, que ha recibido un nerf en el inminente 12.5, y no están tardando nada, van con velocidad de crucero, porque responden inmediatamente con Serafín, uno de esos campeones que encaja en el estilo reciente de los monos, y Viego para Bali, que ya es un clásico. Y además quedan más Enchanters, hemos visto que Hax puede jugar prácticamente cualquier cosa que le pida en este caso el equipo en ese carril central, podría él mismo jugar esa Serafín, por supuesto, ¿por qué no? Soñar con una nueva Soraka para él, también está por ahí disponible algún que otro campeón más, una Yana, ¿no? Que podría llegar también a surgir. Cuidado porque la contestación aquí de Rebels es bastante contundente, ¿no? Nos muestran también a ese Trindamer, al final están jugando también un poco con esos flex, sabemos que Adrián podría jugar esa Gwen, que podría ser Trindamer para Javier, cuidado con esto, porque puede ser una de esas grandes respuestas, ¿no? También tú vas a ir a curar, yo simplemente voy a ir con todo a por ti, todos los personajes en este caso hasta ahora me les, así que también puede haber una respuesta contundente, ¿no? Por parte de Daymonkey, ya sabemos que cuando juntas muchos personajes me les, este tipo de personajes que a veces te generan espacio, como puede ser la Serafín, cuidado también con una hipotética zona, por ejemplo, te pueden dar bastantes problemas. Bueno, que al final estas composiciones de Enchanters tienden a juntarse, ¿no? Así que en ese sentido el Trindamer podría brillar en la línea lateral, también se están quitando una posible respuesta contra Gwen, que hemos visto en partidas como la de G2 contra Misfits, que funciona bastante, bastante bien. Creo que en Superliga también se jugó en este matchup la partida de Ucam contra Koi, en este caso con mal resultado para Rubio y compañía, y Hax, que al final ha decidido coger esta Ari un poco a blind pick, porque el Elite Trindamer podría ir a medio, pero no sabemos bien dónde acabará. Lo que sí toda vez que tiene enfrente a muchos campeones que van en manera lineal hacia ella, así que en ese sentido los encantos deberían ser fáciles de acertar. Es algo que de seguro, ¿no? Están teniendo de momento en cuenta, encajaría muy bien, ¿no? Yo creo que con el planteamiento de Monkeys precisamente ese mal fit, así que quieren evitar cualquier tipo de problema. Sabe también, además, si Monkeys lo que le gusta, ¿no? A un jugador como Nixerino esa... Bueno, es que realmente yo creo que el año pasado lo vimos con Samira dar un rendimiento altísimo, y con esta compo, ¿no?, de tantos melees, de todos para adelante, yo creo que encajaría muy bien esa Samira, así que quieren evitar todo tipo de problemas, así que vamos a ver si quieren continuar también con esa idea de draft, de todo para adelante, mucho melee, mucho corto alcance, porque Monkeys yo creo que quiere todo lo contrario, ¿no? Hablábamos, cuidado, ¿eh? También de esa posible zona... Es que son sospechosos habituales, ¿eh? Cuidado también con Nami, que ha recibido una pequeña mejora en el 12.4, porque llevaba unos parches cambiándola, que si la nerfeaban, luego revertían los cambios, pero al final va a ser zona, que a ver, podría ir a la top lane, podría ir a la mid lane, ya complicado, estando la Ari, y sobre todo también viendo lo que pasó en la partida de Nukedak contra el Corki del Arseng, pero yo creo que a todas luces debería ir para Fendras, ¿no? Es un jugador que está acostumbrado a jugar este tipo de matchups, lo único, contra Nautilus, te pueden castear muchísimo, no estamos en el meta aquel donde los dives eran tan habituales con el teleportar, porque ahora mismo está un poquito con las cadenas, pero me gusta la respuesta de Nixerino, una Tristana que encaja bastante con su perfil de hipercarry y que podría hacérselo pasar muy mal en los all-ins a esta zona. Vamos a ver, ¿eh? Porque ya no es solo la Tristana, al final estás hablando de una combinación ya también clásica, ¿no? Nautilus-Tristana, prácticamente imposible sobrevivir si consigue impactar ese ancla y me falta un poquito más de pólvora, ¿eh? Por parte de Monkeys, como hipercarry desde la jungla viego, lo hemos visto en alguna que otra ocasión, pero suele necesitar otra alternativa, ¿no? Alguien que pueda complementar muchas veces ese daño, podría ser en este caso el set de Manologab, una compu, como decimos, mucho escudo, prácticamente sin rango, únicamente con esa Serafín, esa Ari y con una importancia otra vez, un día más, vital por parte de Bali, que va a ser un día más el principal carry del equipo, ¿no? Con el apoyo, como decimos, en esa segunda línea de Manologab. Ya nos dijo, se sentía muy cómodo con ese tipo de campeones. El Kane, por ejemplo, le dio muy buenos resultados y en el fondo la diferencia de rango que puede haber sobre todo contra Tistana la va a tener que paliar Fendras, ¿no? Que les toque a una cancioncita para que muevan el culo bien rápido hacia esa Jordel de Nixerino y lo que no sé si les habría rentado más algo como Aatrox, que también ha sido bufado en este parche un poquito, aunque Armut lo ha sacado mucho con resultados mixtos, o algún perfil también más carry, como tú dices en la top lane, ¿no? Porque Camille es verdad que tiene un mal matchup contra Weng, Seth tiene uno bueno, lo hemos visto en partidas de Vértigo, por ejemplo, que sufría varias veces contra el Señor del Foso, pero no sé si será suficiente para que sea un hiper carry, ¿no? Y que compita un poco con Viego en lo que es el reparto de daño. Creo que había alguna opción también por ahí que era interesante, pero bueno, han optado por este personaje que además sirve mucho para parar saltos como el de la propia Tistana, así que vamos a ver qué tal, Manolo. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver porque yo creo que es una partida que va a marcar, ¿eh? Todavía quedarán otras tres jornadas, pero una quinta victoria consecutiva aquí de Daymonkeys, yo no sé ya con qué ganas, ¿no? Van a salir sus rivales a la grieta porque estaríamos hablando, te diría que de la racha más larga, ¿no? De los equipos actualmente. Claro, porque Rebels creo que está en tres victorias, ¿no? Ahora mismo también de racha. Bueno, prolongarla a cinco, yo creo que sería absolutamente brutal, aparte de que, pues oye, te quedarías en una situación en la que empezarías a sentirte ya casi, casi equipo de play-off, ¿no? Con ocho victorias, es verdad que todavía te queda jugar contra Kase, ¿no? El Betis, es decir, mucho rival directo, pero yo creo que sería un golpe encima de la mesa brutal mientras que Rebels se enfrente busca precisamente lo contrario, ¿no? Ser ellos los que consigan ese cartel de actual equipo más en forma en cuanto a lo que a racha de victorias se refiere, de ahí la importancia, como decimos, de este enfrentamiento. Sí, efectivamente, la racha más larga en activo de la liga y la tercera en total después de la de Guasones con ocho y la de Kase con... o nueve contra ocho, no me acuerdo bien, pero cuidado porque tenemos ya acción a nivel uno, Fede, que le gastan el flash. El flash, si puede que se muera también, que no sé si le ha caído. Pues ahí está. Primera sangre para Javier, con el tindamero final en la milde. Muy duro para... Inicio... Cuidado, ¿eh? Claro, claro. Ya sabemos que es un personaje que a la hora de hacer Snowball es absolutamente terrible. Lo veíamos también, ¿no? Como una de las respuestas a un personaje como Korki muchas veces, porque es... A pesar de la movilidad, llega un momento en el que le puedes incluso llegar a divear y está la típica situación en la que, como por lo que sea, consiga el nivel 6 antes Javier que Hax, básicamente está muerto, ¿no? Más con el destello, con el fantasmal. Empezar bien con este campeón es brutal. Y sorprendían completamente, ¿eh? Aquí al bueno de Fede aprovechando dos personajes que pueden saltar. Esto es un scouting de manual, ¿no? Saben que habitualmente defienden aquí, así que le pillaban un poco con el carrito del helado. Y hay que tenerlo muy claro, ¿eh? Para nivel 1 subirte directamente el salto de Tristana es porque sabes, ¿no? Realmente que va a estar ahí. Y oye, la pizarrita de Mauro, si es que lo decimos todos los días y vuelve a ocurrir. Cuidado aquí otra vez la agresividad. No quieren dejar respirar hasta Bodlin, ¿eh? Quizá han derrapado un poquito, ¿no? Se han metido ahí en rango de torre, pero muy bien ahí también, esperando incluso a que le llegase de nuevo el cooldown de ese salto que ha sido mejorado en este parche, en el anterior. No recuerdo muy bien. Y también le afecta en ese sentido. Espérate, te lo cuento, porque Vali parece que quiere entrar aquí. Ojito, Javier, ¿eh? Que va a tener que quemar el destello. Recordemos que no tenía de momento el fantasmal, así que... Movimiento muy importante aquí de Vali para dejar respirar un poquito también a Hax que pueda ponerse por delante. Forzar el back directamente de Javier. Seguramente perder algún minion también. Mientras que vemos aquí el invade, ¿eh? Con mucha valentía. Viquetox, Nixerino, apoyando en este caso a su jungla. Parece que va a tener que irse con el rabo entre las piernas. No tiene demasiado daño esta Molden, pero la agresividad de nuevo por parte de Vali... Bueno, no parece que vayamos a tener, Fernando, una partida tranquila, ¿eh? Ha salido de morder el de Vallecas. Yo lo que te iba a comentar es que en este parche también han subido el precio de los pendientes de rejuvenecimiento, que era una opción inicial para campeones como Trindamer precisamente en estos matchups donde te pueden pokear un poquito. Así que en este caso ha optado simplemente por el escudo de Doran. Pero vamos, con esos ingresos que ha tenido por la primera sangre no debería tener problema. Para itemizarse ya con unas botas y también una daga para pegar un poquito más en esos all-ins. Y arriba que de momento calmada la cosa, ¿no? Está Manolo controlando la oleada, pero poco más, ¿no? Yo creo que una partida donde se vino arriba, la anterior, con ese Urgot. Vamos a ver de qué es capaz porque por lo demás diría que no es un jugador que tampoco brilla mucho, ¿no? Que no se habla demasiado de él como uno de los grandes top lanes de la Liga. Es verdad que en este equipo puede ser difícil destacar. Lleva de nuevo Vallec. Está sacrificando, ¿eh? Muchísimo su early game. Primero ayudaba medio. Ahora tiene que ayudar también en esta botlane. Se está quedando un pelín por detrás en cuanto a farmeo, en cuanto a experiencia. Pero su equipo que evidentemente lo va a agradecer bastante respecto a Manolo. Es que claro, en un equipo donde el jungla es muy, muy carry. Fede también muchas veces le toca. Haxx es verdad que tiene un perfil muchas veces más de apoyo. Pero en otras partidas sí que se ha puesto un poco el mono de trabajo para carrilear. Claro, es que los recursos al final son limitados, ¿no? y alguien se tiene que sacrificar. Suena un poco como esa cuarta dimensión de la que hablabais antes, ¿no? El tiempo finito. Los recursos League of Legends también. Y de momento los de Manolo parece que van orientados a un rompecascos con esa compra del pico. Tenemos una pequeña pausa. Mira que te lo decía, ¿eh? En el intermedio todo antes. Lo he dicho antes, ¿eh? Siempre que comentamos tú y yo hay una pausa. Suelen ser en los partidos de AIME que ha habido también antes. Pero en este caso le mandamos la maldición también a los de Rebels y Monkeys. No puede ser. La agafadita. Claro. Pero es que ya estoy acostumbrado, Fernando. Ya sé lo que hay. Cuando salgo yo va a haber alguna pausa, seguro. Bueno, ya sea cortita, ¿eh? Ya, pues oye, lo asumimos con deportividad. Nunca cantes victoria. Ya sabemos que si celebras antes de tiempo el final de una pausa puede volver en cualquier momento, ¿eh? Esperemos que no sea el caso. Le porta a medio también por parte de Hax que ha tenido un early game ya lo hemos visto complicado, ¿no? Sobre todo con esa primera sangre de Javier que a pesar de haber quemado el destello ha cuajado unos muy, muy buenos primeros minutos y después de ese inicio fulgurante, ¿no? De la botlane de Rebels parece que más o menos la doble F de Fede y Fendras ya han sido capaces de al menos estabilizar, ¿no? Esta línea inferior. Han cambiado un poquito el temporal veremos luego a nivel 6 con las cargas de profundidad pero bueno, ya tendrán también herramientas para defenderse es una botlane que obviamente va a salir por detrás de hecho hay como 800.000 de diferencia ahora mismo en el marcador y Valic que quiere buscar de nuevo las fuentes espectrales. Pues vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver porque está jugando muy agresivo en este momento y que toques que aguanto lo suficiente le pueden dar la vuelta, ¿eh? Valic que no va a tener suficiente resistencia va a intentar escapar pero va a acabar muriendo a manos de Adrian es lo que tiene jugársela eres un viego al final acabas por quedarte sin escape y no solo va a significar su muerte no solo va a significar una kill en Diana sino que es que encima no van a poder pelear tampoco este dragón y esta diferencia de oro que empieza a picar ya un poquito más porque no tienes tampoco una composición que escale precisamente mal es verdad que cuando hay tanto en charter en frente pues toca respetarlo muchas veces ya conocemos de sobra este tipo de composiciones ya sabemos que llega un momento en el que prácticamente todo el mundo se vuelve inmortal pero sí que es verdad que es una composición Fernando de bastante snowball si te pones por delante vas a poder forzar cuando te dé la real gana tienes una Tristana tienes un Nautilus tienes herramientas de sobra para iniciar yo creo que aquí y Monkeys ha pecado de querer pasarse de listos no es un momento en el que tengas tampoco obligación de forzar tienes una Bolden que está tranquilamente escalando que de hecho ha sufrido en el early game pero bueno ya conocemos a Vali y sabemos que si él ve la opción o no se lo va a pensar dos veces ¿no? de hecho aquí nos ponen las estadísticas en pantalla yo creo que un duelo entre uno de los mejores jugos de la liga como es Adrian una revelación en ese sentido y un perfil también como hablábamos muy hipercarry que le gusta ser protagonista en este caso para mal ¿no? porque estaba como bien comentabas Fede simplemente farmeando en la botlane no había información sobre la posición de Nixerino pero bueno podía sintuir que estaba también yendo hacia esa zona iba a llegar antes así que no había necesidad de forzar teniendo en cuenta el escalado que comentas es verdad que la Tristana también va a ser muy difícil lidiar con ella en el futuro y creo conforme más lo pienso que es muy inteligente el draft de Rebels porque no solo han jugado con los flexpicks para al final conseguir los emparejamientos que más les pudiesen interesar con ese último pick de la Diana sino que además si te pones por delante con la Tristana es un campeón que derrite las torres no sé si lleva el Demolis en la segunda rama de la Evalor pero cuidadito como piden a rotarla por el mapa bueno vemos ahí de nuevo los trades de Javier ya ha llegado el punto de todas formas en el que en el peor de los casos hacks pues definitiva y aquí no ha pasado absolutamente nada Digetox que sigue muy activo por el mapa intentando sacar petróleo y poner por delante al resto de compañeros y todo esto en resumen forma un early game para Rebels difícilmente mejorable es verdad que les habría gustado tal vez que la grieta fuese Hextech o Infernal que en este caso son los dos primeros dragones que vamos a tener el primero ha caído de la mano de los chicos de Dejeo un dragón que es importante a nivel de estadísticas incluso individuales sin tener en cuenta el alma que para mí es la más potente del juego prácticamente dependiendo también un poquito de las composiciones pero es que al final cuando coges esta pareja de enchanters abajo ya sabemos que las líneas de zona son desastrosas y toda su utilidad se concentra luego con las auras entonces vas a palmar muchísimo al principio y puedes también transferir esa presión a la midlane para dejar aún más cómodo a un Javier que había empezado ya con ventaja y que va a escalar como le dé la gana de momento ya con un fervor en su inventario y no sé yo quién va a parar luego al Trinamer porque el set me parece que se queda corto incluso con el rompecascos la verdad que la gran baza no es que al que esté pegando al Trinamer pues oye le ponen su escudo de locuras y al final pues se puede quedar sin fuelle ¿no? pero claro pues es la típica situación en la que a la que scale esta bolden ya vas 8000 de oro por detrás Hax que como decíamos antes va a tener que utilizar esa definitiva de manera defensiva consigue ahorrarla en este caso Javier y puede encontrar esa ventana esa ventana en la que hace Lolin sin que tenga definitiva Hax forzarle al menos el destello pero está claro que está siendo unos primeros minutos de partida que cuando tienes un Trinamer y ya en esta etapa de la partida vas cómodo pues sabes que la vida te puede sonreír ¿no? como le puede sonreír la vida Fernando al que consiga ganar la jornada del Super Fantasy o en este caso completar el álbum de la Superliga ¿no? porque esos cromos en físico llaman bastante la atención son bastante valiosos como las placas que va a derribar aquí el equipo de Rebels que canaliza el ojo de Leraldo a Adrian y prácticamente todo el equipo en esta botlane va a intentar cubrir y Monkeys ese de Huesca con un hack se les ha metido también en la niebla de guerra pero oye la torre va a caer igualmente así que bonificación que se llevan los rebeldes y como te decía ahora podrán rotar sin ningún tipo de problema a la Tristana para que siga cogiendo ventaja una Tristana que imagino que irá por el viento huracanado y claro comentabas tú bueno le pones mira el verdugo de Kraken va a tener más DPS todavía comentabas tú le pones el escudo a la persona a la que le esté pegando el Trinda pero si el Trinda está en Silent y no hay nadie cerca para ponerle un escudo aliado ¿qué puedes hacer ahí? porque no tiene suficientes herramientas de engage el equipo de Monkeys es verdad que Ari con toda la movilidad con la que cuenta puede tirarse hacia adelante y buscar un Charm que luego encadenes con el Beast con el Kerechendo etcétera pero no es muy fiable el problema de estas composiciones y el motivo por el cual no aparecen más porque estamos acostumbrados a verlas últimamente bastante las ha jugado mucho por ejemplo Bisons en Superliga Cloud9 cuando todavía estaba LX con ellos y el problema que tienen es que no suelen tener muchos campeones que hagan de puente de cara a ese isolate game porque muchas veces te comprometes directamente con asegurarte ese escalado y en este caso si el Diego no va bien si la Ari no va por delante te quedas sin herramientas para pelear en estas etapas de la partida no tienes nada que pueda jugar proactivo y sacar ventaja tienes que jugar completamente reactivo a lo que pueda hacer el rival siendo que tienes campeones que al ser de escalado es que en estas etapas fíjate no puedes ser tú el que marque el tiempo de la partida lo único que puedes hacer como acabamos de ver aquí hacer a Hax es defenderte y de hecho ahora van a buscar el dive en la parte superior la oleada que va a llegar parece que la puede limpiar la doble F con la ayuda de Vali pero no así se lo están pensando cuidado aquí porque Adrián va a recibir bastante daño al final estaban un poquito cada uno con una idea en este intento de dive al final has generado mucha presión y eso sí que puede abrir la ventana para buscar el segundo dragón de la partida van a intentar por lo pronto llevarse este bufo rojo no va a ser posible y cuidado porque le pueden acabar dando la vuelta a la jugada va a conseguir sobrevivir pero no por mucho tiempo el bueno de Vali de momento que va a ser el uno por uno porque llega también Javier con todo tiene la definitiva todavía disponible al final consiguen defender el objetivo pero ha salido bastante caro un dos por uno favorable a los rebeldes 4-1 en el marcador global de oro pero cuando te pones a ver precisamente esa diferencia de oro en el marcador es la situación crítica en la que está ahora mismo y Monkis que sigue teniendo un escalado espectacular sigues teniendo doble enchanter en este caso serafin y zona pero a ver como aguantas el tirón de estos minutos sobre todo ha salido mal porque se movía Manolo que ha tenido que utilizar el sello se mete Nixenino aquí a divear a Fede calculando muy bien el daño por poquísimo no se lo ha llevado aprovechando Verdugo de Krakens y esa bomba junto con el reset de la W para intentar salir de aquí espérate a ver si Fendras le puede acabar rematando que la zona parece que no pero tiene bastante daño con esas auras mejoradas pero Nixenino como se le da vuelta la mata ¿Cómo? ¿Qué ha hecho Fendras? ¿Qué ha pasado todo? No he entendido absolutamente nada y por si fuera poco se llevan también el dragón otra vez alma de nube no nos hemos quejado en esta partida como hacíamos antes Bebe y yo y vuelve a salir otra vez el alma maldita de esta Superliga segundo al corte inglés y muy extraño ¿no? lo que ha pasado en ese carril superior se ha confiado de más es que claro es la vida que tiene Nixenino que ha jugado perfecto hay que decirlo con el rango aquí Fendras que yo creo que ha dudado es la típica de no sé si no al final ni lo uno ni lo otro y en la que te quieres dar cuenta estás completamente condenado en una jugada que parecía un desastre para Nixenino porque además tenía que utilizar el destello él contaba con llevarse la kill y poder salir después con el salto pero claro en el momento en el que no consigues ejecutar al enemigo no puedes volver a saltar y estabas un poquito vendido al final lo que parecía una liada ha acabado siendo una kill para él 2-0-1 143 minutos al 14 pues pinta bastante bien esto para él acabo regalado no le mires el diente Bali que estáis buscando una jugada en la parte inferior porque Rebels tiene completamente dominada la zona superior del mapa no parece que vaya a encontrar nada porque hombre creo que es difícil debear a una Weng con Summoners y también con el bordado y en el fondo vosotros sois bastante haters de alma en V pero yo creo que le viene muy bien el equipo de Rebels van a buscar la jugada igualmente y Semekrestal está pegando una paliza bueno pues es que no había negocio ahí un problema más un problema más es que ya encima hasta la Weng está en un momento espectacular que buen gancho que lo hace increíble fuerza directamente el cronómetro y al final le acaba saliendo el tiro por la culata sabes que estaba muy pero que muy atento para outplayar aquí a la support de Rebels al final al menos consigue golpear el heraldo se queda a un hilo de vida esa torreta y es que tiene demasiadas alternativas quizás Rebels porque si ven que pueden llegar a tener algún problema en las teamfights es que el 1-3-1 que tienen desde ya es absolutamente imparable ya hemos visto lo que puede hacer Weng ya sabemos lo que es también Tryndamere y Fede que es que no puede aguantar en este caso a Javier bueno que counterplay tiene esto jugar a 50 kilómetros del Tryndamere es que le pega la torre le da igual se tira para adelante como dirían a los chavalitos creo que la Fórmula 1 la divea y se la pela encima es que no no tiene ninguna vergüenza aquí Javier que vaya 3-0-2 con el viento ha ganado un extra de movilidad que como decía vosotros sois bastante haters del alma de nube pero yo creo que aquí les viene muy bien para recortar esa distancia contra los posibles enchanters o escapar en caso de que les vayan a colapsar en una línea lateral y si encima le sumas la movilidad de la W Tristana el salto del propio Tryndamere ese pequeño ciclón que hace con la E y el viento lo ha ganado es que necesitas pues yo que sé al coyote para alcanzar al Millenium de Rebels es verdad que si no fuese tan mal la partida pues al final tienes herramientas ¿no? para pararles en seco el problema es que en el peor de los casos como decíamos antes 1-3-1 con la Diana haciendo un poquito de shadow a cualquiera de las dos líneas laterales y puedes acabar prácticamente volando ¿no? eso es un poco la estrategia que están ya aquí aplicando una calle lateral para Javier la otra para alguno de Semen y mientras tanto el resto orbitando ¿no? en este caso tanto Big Etox como Adrian que hacían la cobertura a su mid laner yo estaba diciendo que sí es que esto ya es absolutamente indefendible para iMonkeys cuando quieran tirarla de bot lo va a poder hacer también de forma absolutamente sencillísima para Rebels y vemos aquí el calendario que le quedan a los monos que no es precisamente fácil sobre todo por ese enfrentamiento de mañana contra el equipo de Kaze pero es que te puedes llegar a jugar los playoffs Fernando en una última semana contra dos rivales directos y solo contra Wizards tienes un poco la victoria moral de haberles vencido en el partido de ida pero es que en este encuentro poco pueden hacer ¿no? ellos apuestan por el concepto de la unión está la fuerza pero en Rebels que también son de leerse libros como el arte de la guerra ¿no? es un tú en el divide y vencerás no sé si lo dijo él pero le pega bastante y con este split boost les están haciendo un auténtico destrozo ahora obviamente y Monkeys que no puede buscar pelear este dragón de nube que encima es punto de alma así que tampoco tienes la obligación de contestarlo pero Viquetto se ha adelantado demasiado fallo al Spiderman por supuesto que puede ser una aliada porque van a conseguir cazarlo al final un fallo de posicionamiento como este o pasarte de listo que te acaba saliendo muy muy caro porque no va a ser una kill vacía precisamente va a llevarse el equipo de Monkeys este dragón lo cual retrasa ese hipotético alma para Rebels bastante así que compran aquí un poquito de tiempo van a llevarse por si fuera poco también ese botín y claro estás en una horquilla de 6000 un poco menos de oro de diferencia que bueno con este tipo de compost siempre te permite soñar ya estás en 6000 7000 sabes que te puedes sacar una team fight milagrosa prácticamente de la nada y ya has recortado casi todo prácticamente vuelves a estar en partida así que yo creo que a nivel anímico sobre todo te viene muy pero que muy bien para mantenerte 100% comprometido con la partida y sobre todo a ver si Rebels le puede entrar alguna duda la maldición del caster que le he hecho aquí al equipo de Rebels Nixerino mejor dicho Viquetox en este caso ha cometido un error grave porque tenía prioridad en bot tenía prioridad en medio no tenía necesidad de meterse tan profundo en la jungla cuando veía encima a los rivales tan tan cerca ha conseguido un kill importante como decía les permitía reclamar incluso un botín pero es que ahora mismo no tienen nada de visión no tienen orbes azules disponibles acaban de poner el de set y están viendo que se hacen el Nashor y cae muy muy rápido todo pues si va a ser complicado defender además Javier está buscando el flanco por lo que puede ser una acción bastante buena para ellos cuidadito porque entraba también con todo Adrián el ultimate por parte de Manolo que es buena conseguían bustear aquí a Adrián y cuidado porque esta puede ser la jugada que necesitaba y Monkies van a conseguir el 2x0 tienen además el control del Nashor no hay smite disponible cuidado Fernando porque este puede ser el throw Javier que da la sensación de que lo va a intentar pero no tiene nada que rascar aquí dos kills Nashor para iMonkies desaparece más de la mitad de la ventaja que tenían hasta hace un momento primero dragón era el Nashor doble liada de Rebels que se acaba de complicar la partida a niveles prácticamente extremos me están viniendo flashbacks de ese Rebels de la primera parte de la temporada que no cerraba bien los encuentros este Nashor atrevido en el que Adrián salía y metió una definitiva espectacular aunque se salía Hax del daño de esa ultimate de Diana y estaban ya como muy partidos no conseguían tener un impacto significativo en la team los Rebels porque estaban muy separados y lo aprovechaba las mil maravillas el equipo de Monkies ese de Huesca que además ya cuenta con el putrificador tecnoquímico en las manos de Federico así que en ese sentido no me encaja mucho la llamada del verdugo de Manolo Gam me imagino se la ha hecho para frenar ya sea a Javier o a Seme que en solitario pero se meten efectivamente en la partida recortan de 7.000 8.000 de oro a prácticamente 2.500 han conseguido también un dragón así que como decías se ralentiza la condición de victoria del alma y estas composiciones aunque no puedan lidiar bien con el split push empiezan a dar mucho miedo todas la verdad que sí la verdad que se puede complicar bastante cuidado aquí Hax que puede estar en problemas pues vamos a ver porque Javier se tiene que ir de la zona buenísimo en este caso el Zonia pero la amenaza está ahí sabe Hax que si se muere puede significar la pérdida por completo de esas líneas defensivas que salvan la base y esto es para lo que posiblemente no tenga respuesta hay monkeys por mucho que puedas tener el Nashor si es capaz ese grupo de 3 de Rebels de limpiar las oleadas el 1-3-1 que es un problema terrible y de hecho estamos viendo que no está siendo capaz el conjunto oscense de capitalizar de momento ese Nashor bueno ha sido más para parar la hemorragia que para hacer un powerplay espectacular en cuanto a consecución de objetivos yo creo un minutito que falta para que aparezca ese tercer dragón de nube potencialmente para el conjunto de Rebels que todavía diría que sigue por delante en cuanto a control del mapa el problema del 1-3-1 y del Speedports en general es que también una vez llegas a la base como terminas de derribar esas estructuras porque siempre están los de Emonkeys muy agrupaditos y aunque no cuente por ejemplo Manolo con las bonificaciones de rompecascos por estar cerca de sus compañeros es difícil hacer el asedio tendrías que volver a meterte en el Nashor buscar alguna trampa tal vez o rusearlo pero de momento les ha salido mal así que quizá les está entrando el nervio les está empezando aquí a invadir un poquito el miedo a los de Rebels que como digo espero que no estén siendo afectados por los fantasmas del pasado la verdad que una derrota aquí para Rebels te aleja mucho del gran objetivo que es esa segunda plaza ese camino modo fácil podríamos decir para los playoff porque ellos nunca se han escondido el gran objetivo de esta organización al final es el ascenso y hacer unos buenos playoff en este primer split puede ser desde luego una de las grandes claves a ver que se sigue haciendo fuerte en la sideline tiene que utilizar ese viento huracanado de forma defensiva porque temía que Manolo Gap pudiese saltar con todo vamos a ver si consigue la kill porque va a intentar el teleport Manolo no va a conseguirlo la kill que finalmente se va a llevar el propio Javier y ahora a ver cómo defienden esto porque es verdad que Monkeys había rotado directamente hacia este segundo dragón de la partida que realmente no tiene tampoco demasiado valor para ellos se ve que consigue reposicionarse utilizando el fantasmal pero la base que lo va a acabar pagando cuidado la cazada aquí van a acabar muy sencillo con la vida de Semek pero lo que va a significar torre y posiblemente también inhibidor no va a dar tiempo a llegar a defender así que no es mal intercambio ni mucho menos para Rebel vamos a ver si consiguen escapar porque viene con todo y Monkeys parece que esto va a quedar aquí intercambio de golpes constante Fernando lo que parecía un monólogo durante gran parte de la partida para Rebels ahora mismo está siendo eso un intercambio de golpes en el que parece que los dos equipos tienen opciones realistas de llevarse la partida se ha puesto interesante el mapa que ahora mismo no te sabría decir quién creo que se lo va a llevar porque sale el Nashor en un minuto y medio y es verdad que han conseguido derribar ese inhibidor de la calle superior pero no es precisamente el que más te interesa para jugar por el objetivo de la misma zona quieres siempre que la presión de los supersúbditos esté lo más alejada posible de tu próximo objetivo para forzar a los rivales a quedarse un poquito más alejados de la zona y que lo puedan contestar peor y de momento viendo ya también el tiempo que ganan con los Zonias para parar a Javier que se le ve incluso como decías utilizando el minuto de la canada de manera defensiva lo que se ha curado Manolo Gap con el chupasangres y las auras que van a seguir dando tanto Fede como Fendras en las team fights un poquito alargadas casi que me inclinaría a favor de los monos ya sabemos y la historia reciente les avala con este tipo de compos en busca de la quinta victoria consecutiva ha pasado lo más difícil para ellos han sobrevivido a una situación muy complicada ahora es cuando realmente la composición empieza a brillar estás buscando también el tercer ítem en Bali va a ser el gran carry y es que Hax esta vez sin tener ningún tipo de encharter está cuajando también una partida espectacular al final tienen muchas herramientas de supervivencia el chupasangre más allá de los destellos por supuesto rompecorazones para hacerte invulnerable tienes el baile de la muerte que te gana también un poquito de tiempo para que te sigan curando tus aliados las definitivas de Hax la escarcha eterna que tiene un valor insano en esta partida contra corto rank lo hemos visto en alguna ocasión a 3 y 4 personas el Zonia es muy difícil son muy cansinos los Dimonkis están todo el rato llenando de teléfono volvían a probar suerte a ver si no se asomaba por la zona y Monkis podían llevarse el Nashor está claro que Rebel ya está con muchísima más falta de ideas y recurrir a esto al 1-3-1 como decimos siempre es una oportunidad importante bailar con el Nashor ganar tiempo para tus solo líneas pero no están terminando de ser todo lo contundentes que deberían haber sido con la ventaja que tenían y da la sensación de que se la tienen que volver a jugar vamos a ver Bali porque tiene también la opción de intentar robarlo vuelven a abortar misión comprando todo el tiempo que pueden y más para tanto Javier como Semek y parece que van a continuar con este baile no tiene ningún tipo de prisa Adrián que está muy tocado ha recibido un montón de daño del Nashor y cuidado Javier que busca también la retaguardia va a tener que dar un pasito para atrás cuidado porque se puede llevar el Nashor finalmente va a ser para Rebels tanto va al Cantra o la Fuente Fernando al final pues oye en una de estas desde luego si hay algo que no les falta es DPS para este tipo de objetivos así que lo aseguran sin mayor complicación y ahora de nuevo y Monkeys que va a tener que volver a jugar a la defensiva a ver si ahora con el Nashor si que pueden romper algunas estructuras más abrir la base por la Midlane que todavía tiene dos torretas en pie o la calle inferior que se está encargando de defender Hacks sale también en un minutito el Dragón y lo podrían conseguir sin ningún tipo de problema aunque no tenga demasiado valor para ellos pero si algo está claro todavía es que la composición de Rebels lo que hace es ponerte todo el rato en una dicotomía de nos juntamos para frenar este Nashor y potencialmente conseguirlo nosotros cualquier tipo de asedio que nos hagan con esa mejora de los minions o estamos aquí bailando que probablemente nos salga a deber la jugada porque no tenemos la prioridad de la Asylum es una presión constante una toma de decisiones que obviamente bajo la tensión es más difícil de ejecutar de manera óptima de momento lo están pagando bastante caro presión ahora por parte doble de Adrian y de Javier en la parte superior vamos a ver si intentan incluso terminar directamente por la calle superior pues una de las opciones aquí Adrián como decimos haciendo un poquito el shadow si alguien quiere colapsar encima de Javier puede aparecer desde la retaguardia a Adrian dar el susto los super minions que cada vez van a ser más complicados para Imonkeys de lidiar con ellos cuidado aquí Manolo que puede llegar la cazada el combo como decimos que este espectacular gana mucho tiempo también con el escudo cuidado que puede ser una liada va a intentar darle la vuelta Imonkeys consigue escapar utilizando el destello Javier muy tocado va a acabar cayendo y esto que es todavía más tiempo para Imonkeys vamos a ver si consiguen defender también esta presión de Seme que deja prácticamente la torre vista para sentencia tiene que utilizar el fantasmal para escapar consigue sobrevivir para pelear un día más Imonkeys y Rebels que no deja de darse golpes contra un muro al final es difícil sacar ventajas ya llegados a este punto me está recordando mucho esa partida de G2 contra el equipo de Misfits donde también Broken Blade tenía la presión en la sideline también me parece que había una buena en este caso en las manos de Hilly defendiendo al propio Tryndamere pero es que no te quedan muchas opciones parece que tienes que forzar en situaciones que yo creo también son poco habituales para los profesionales y se nota que también es más difícil desenvolverte en un entorno poco conocido para esto quizá una herramienta de práctica o la posibilidad de coger las replay files y meterte a entrenar en estas ocasiones sería bastante interesante pero por desgracia no lo tenemos así que van a tener que inventar lo que desarrollen a continuación seguro que si tuviesen a lo mejor comunicación con los entrenadores estarían Mauro y G1 no busca esta jugada pero aquí tienen que depender única y exclusivamente de ellos mismos y cada vez les come más la presión yo creo a los rebeldes no es fácil porque se están jugando mucho en esta partida esa segunda plaza que es muy pero que muy apetitosa va a tener que vaquear Adrián se da cuenta de que no pueden buscarle la espalda y van a regalar van a regalar este carril central el inhibidor que va a caer también vaquea en este caso el bueno de Javier no entiendo absolutamente nada te le importa la defensiva también en este caso por parte de Semen que puede estar aquí la partida puede estar aquí la partida Manolo que va a acabar cayendo le intenta dar la vuelta con todo y Monkis salta tranquilamente Nixeri no intenta escapar ahora el conjunto de los monos que van a ser completamente atropellados va a tratar de limpiar y lo va a conseguir Rebels solo sobrevive Bali y es lo que ha podido ser el throw definitivo y Monkis que se ha equivocado han intentado plapsar completamente contra Rebels en su doble torre de Nexo acaban cayendo todos y no se yo Fernando si esto no va a ser partida porque está Bali como único hombre en pie para defender la base los tiempos de muerte que son relativamente altos aparecerá un poquito antes Manolo Gap pero me da la sensación de que Rebels lo va a intentar yo creo que deberían hacerlo tienen tiempo suficiente no debería poder defender Bali que no tiene ni siquiera la definitiva y van con todo pues parece que lo van a intentar las torretas caen como si fueran de papel van a colapsar ya directamente en el Nexo va a ser partida para Rebels final un tanto anticlimático para lo que estaba siendo la partida pero es lo que tiene cuando llegas a este minuto 30 superior ya de partida que un error sea donde sea sea en tu base sea en la base rival si se muere todo el mundo va a ser partida en este caso aprovecha el error de Monkis Rebels para conseguir cerrar una partida que se les había puesto muy cuesta arriba tenéis disponible ya chicos la votación para elegir el MVP de este cuarto mapa de la tarde nosotros Fernando que vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida vamos a recapitular porque han pasado muchas cosas en esta partida hasta ahora hasta ahora nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 Se ha salido por la culata el tiro Es un poquito carrusel de emociones En que hemos vivido en esta partida En principio parecía dominio absoluto Incluso monólogo En algún momento por parte de Rebels Cuando veíamos este tipo de acciones Es que ha sido un inicio en el que a Monkeys no le salía Absolutamente nada Hemos visto una ventaja altísima Prácticamente nada más empezar la partida Y luego han empezado a ocurrir estas cosas Que si alguien se suicida en la Salen Que si luego ejecución horrible También en el dragón Después se llevaba el Nashor aquí El conjunto de Monkeys Y es una composición Que en el momento en el que conseguía recuperar Esa ventaja que tenían Ese centric de oro Pues para ellos era muy muy fácil Conseguir esas kills después en las teamfights Ya sabemos que escalan muy pero que muy bien Este tipo de combos Yo creo que aquí se han precipitado Terriblemente los chicos de Monkeys Recibiendo un montón de daño también de las torretas Han dejado que pudiese Darle la vuelta a la acción Rebels Porque Nixerino se reposicionaba bastante bastante cómodo Tenían también a Adrian por detrás intentando después pasar la escoba de salto en salto con la Diana Y ha sido un throw también espectacular de Monkeys Cuando más o menos habían conseguido no solo estabilizar la partida Sino que incluso se les podía ver casi casi como favoritos para llevarse el mapa Sí, una lástima porque como han terminado justo después no hemos podido ver la repetición Hemos visto aquí en el pip Un poquito lo que ha ocurrido Y no tenía fe de maná tampoco que obviamente es crucial con una serafín Pero sobre todo te diría que han sido los detalles De los charms de Hax que no han terminado De matar rápido Creo que ha sido a Biketox que se metía en Stasis Y ya una vez han ganado suficiente tiempo Los rebeldes que le han dado la vuelta en una partida Ya decimos ha tenido un final un poquito raro Un poquito anticlimático pero donde claramente Ha habido dos principales fuentes de daño Que han sido Javier con el tindamer Y Nixerino con una tristana Que desde el primer minuto iba muy acelerada Es verdad, ¿no? Prácticamente desde ese nivel 1 Que empezaba muy bien la cosa para el equipo de Rebel Luego se ha torcido Pero qué mejor para hablarnos de esto Que uno de los protagonistas Que tenemos aquí a Javier con nosotros Partida un poquito rara Se ha complicado Que eso os pasaba, ¿no? Por la cabeza cuando de repente veis Cuidado que este doble enchanter Se nos ha puesto ahí en oro Le hemos liado dos veces Porque nosotros estábamos viendo Que oye, igual volví a hacerlo otra vez Y Monkeys Y conseguían pues ya su quinta victoria consecutiva A ver, yo en cuanto Hemos sido Nacho Hemos perdido la teamfight Y han conseguido Nacho Le he hecho así, literalmente Le he dicho, chavales No nos juntamos Vamos Pero es que ni aunque nos paguen Nos juntamos, ¿vale? En plan, nos revienta teamfight Jugamos 1-3-1 Que literalmente no nos pueden machar En ninguna side Ganamos las dos sides Hemos visto que estaban Era complicado Que nos contestárselas hay No las estaban contestando bien Estaban perdiendo un farmeo todo el rato Y me han dicho Coño, jugamos lo que tenemos que jugar ¿Sabes? En plan, sabemos cómo jugar esto No estamos dando cuenta Que no saben contestarlo Así que ya está Usamos de ello Y bueno, había un momento Que se han juntado los cinco medios Y hemos dicho Chavales, están trolando, ¿no? Están trolando, están trolando Nos paquedamos Vamos para adelante Me gusta porque es una estrategia Javier Que además mantiene la distancia de seguridad ¿No? Que es algo que siempre es importante En estos días Y os vemos también En una localización nueva ¿No? Porque anteriormente Cuando nos hacíamos las entrevistas Estabais en el Movistar Esports Center No sé cuánto puedes contar de esto Pero ¿Qué tal está yendo en este caso El desarrollo, los entrenamientos y demás? Bien, 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 bien Bueno, sobre dónde estoy Noticias pronto Seguir las cuentas de Rebels Gaming Gente, no puedo decir mucho más Pero sí, los entrenamientos están yendo muy bien Y todo perfecto La verdad, encima este micro lo tengo aquí Y no lo estoy ni usando Pero bueno A pensarme Entonces tampoco sé qué es Pero bueno Quería preguntarte también un poco Por la preparación para un partido como este Que siempre, ¿no? Si sabes que va a ser posiblemente distinto Venía Monkeys en racha de cuatro Sabíais que posiblemente os iban a jugar algo del estilo, ¿no? Que si no es Sona va a ser Serafín Si no Igual es Soraka medio, ¿no? ¿Cómo se prepara, no? Un partido como este En el que incluso Baneando algunos de los campeones Que anteriormente habían jugado iMonkeys Aún así han sido capaces De sacaros una composición como esta A ver A ver, qué decir, ¿no? IMonkeys junto, yo qué sé Contro, yo qué sé Contro, otro equipo Son equipos que están jugando Serafín Flexando las cinco posiciones Soraka, Lulu Zilean Fekarim Darius Jack Yo qué sé qué más, tío Están flexiando 200 personajes Que para mí Yo los considero un poco guarrillos Las cosas como son Pero bueno, son aceptables ¿Y cómo te preparas contra ellos? Nada Haces literalmente Dos mil drafts diferentes Haces Y cuando terminas los dos mil drafts De todos los censers que pueden jugar Haces un último draft Que pique antimo medio ¿Sabes? En plan Tienes que prepararte hasta lo inesperado O sea, no tiene sentido Pero es lo que tiene, ¿no? En plan Lo bueno es que Yo supongo que ya muchas cartas No nos pueden soltar Por ejemplo IMonkeys Hemos visto que han jugado Todos los censers del juego Al menos sabes que vas a jugar Contro censers No sabes cuál Pero algunos van a sacar ¿Sabes? En plan Te puedes preparar Gente, si hay que un censer en medio ¿Cómo jugamos? Pues mira Deberíamos de tener playo Y jugar para no sé qué ¿Sabes? Cosas así Pero contra gente como por ejemplo IMonkeys ¿Qué te preparas? En plan Te haces los drafts Con los censers que han jugado Con lo que pueden jugar Pero te digo Si de repente te sacan Pues yo qué sé Esta gente puede sacar Un necarín Timo medio Pues eso es lo que hay ¿Sabes? En plan Juegos de Ionhac y para adelante Ojalá Ojalá ver un Timo en la competición Que ni siquiera tenemos aquí Al Morwens Para enseñarlo Pero yo te quería preguntar Por el partido de mañana Contra un Wizards Del cual está hablando Muy bien la gente Que ha ganado también El día de hoy Y que también son de sacar Pics raros ¿Cómo ves el matchup? Bueno Pues esta semanita O sea la semana pasada Teníamos semanita De Guasones y de Missport Que era como Bueno En plan Equipos que juegan estándar Que te pueden sacar algo raro Pero muy complicado Normalito Y esta semana Tocó una semana Bueno De creatividad Yo la llamo La semana creativa De la segunda división La Yo que sé Me voy a enfrentar Contra el Wizards Pues lo mismo que contra el Monkeys En plan Te juegan todos los cestos del juego Te juegan un Vladimir en medio El chico este Y yo que sé Darío Jackstop Y bueno Yo que sé Es lo que te digo Te tienes que preparar contra todo Literalmente O sea Es la semana de la creatividad De la segunda división Es lo que hay En plan Tienes que holdear Bueno pues esperamos Que te lo pases bien En esa semana de la creatividad De momento empezáis con Victoria A ver si podéis seguir Al rebufo de Guasones y de Kase E incluso amenazar Con coger la segunda posición Muchas gracias Por la entrevista Javier Y mucha suerte en los restos partidos Nada, muchas gracias a vosotros Quiero Venga nos vemos Hasta luego Que vaya bien Javier Un abrazo Javier Bueno Ahí está Era su casa Tranquilo Localización desconocida Aguas internacionales No sabemos Dónde está aquí Pero no Oye Que vale ha sido la jugada Que realmente ha sido determinante Y es que cuando parecía Como decíamos antes Que Monkeys iba a conseguir Llevarse el gato al agua Liadita En la base enemiga Golpes de torre La gente un poquito desordenada Sobrevivía a Nixerino Y pasaba la escoba Sin demasiada complicación Ha parecido ver Que también fallaba En el cleschendo Así que en este caso Bueno Detallitos que bajo la presión Pueden marcar la diferencia Game of Finches Que se suele decir En inglés Para este tipo de ocasiones Y una partida Una lástima Para el equipo de Monkeys Que venían con los ánimos Muy altos Pero que todavía Tienen opciones Para los playoffs También dependiendo De lo que pase En el siguiente Y último encuentro Que es el de Z Y el Valdez-Real Betis Pero antes de todo Tenemos que ver El MVP Del corte inglés Intel Y Omen Que me imagino estará Entre Javier y Nixerino Que se lleva Uno más Con esta Tristana Que acumula ya Me parece que ocho Así que Si no está empatado Con Legolas Tienen que estar Muy muy cerquita Bueno Ahí está Increíble Que el mayor enemigo De Legolas Esté en su propio equipo Y es que En esta ocasión Pues oye No ha podido Arrebatarle antes El MVP A su compañero Álvaro Nixerino Que está ahí Peleando por el Objetivo Cada vez más cerca Ambos Y yo creo que ha merecido Ha sido una Tristana También Absolutamente Espectacular Había más opciones Por supuesto Pero ya sabemos Que en este tipo De partidas Al final Los ADK Reyes Acaban brillando Y nosotros Que como decimos Nos vamos a ir A ese último partido En el que Atentos Porque ha habido Bastantes cambios En las plantillas Así que unos minutitos Preparamos los apuntes Y os contamos todo Hasta ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!